Bienvenides a Vlogmas 2019 Hola Vlog, bienvenides a Vlogmas día 21 Si vieron el vlog de ayer y se están preguntando por qué me veo exactamente igual que ayer Es porque es hoy Estamos filmando la receta de bolones hoy Y el plan es comerse esos ricos bolones a la velocidad de la luz Porque queremos ir a la Alba en Borja Que es un centro comercial que tiene pulgueros Yo decidí ponerme esta remera que si tiene mangas Es la primera cosa con mangas que me pongo desde que llegué Y me parece que ya me estoy arrepintiendo O sea, estoy chivando mucho Hola Chini Este es otro video Se encogió la cámara Es otro video chubo Video de exception Y bueno, y después tenemos ensayo Y después tenemos Noche de juegos De mesa O algo así Acá en casa Que va a estar divertido Y ahora nada Estamos esperando que se haga ese bolón Yo estoy medio Una vez más Sofocada Pero es más que nada Porque estoy cocinando Y tengo mangas Pero me pego una Re hermosísima ducha Así que todo lindo ¿Qué onda? Tengo un audio del chino Vamos a ver ¿Qué onda? Mi amor Tu audio no tiene nada Tu audio no suena Bueno, Loc Ya llegó nuestro Uber Y estamos yendo Al Van Borja Es enorme ese edificio Nunca me había dado cuenta El que es semicircular Ah, sí Es enorme ¿Qué es el Al Van Borja? Es solamente un pulguero ¿Es como un edificio que tiene? No, es un centro comercial Ah El pulguero se llama Hallados ¿Hallados? Hallados Y hay otros que nos dijo ayer Adri Pero no me lo acuerdo El nombre ¿Pix? ¿No era uno? No me acuerdo Pix y algo más Había uno que tenía un montón de ferias Chiquititas adentro No, no Eso es el Al Van Borja Ah Tiene tres lugares de pulgueros adentro Y después tiene lugares normales, digamos Como locales de ropa más normales Que no son pulgueros Espero que haya ropa bizarra Esa casa me encanta Me da calor de resolver esos supereros también Es que no tiene sentido porque Como se inventaron los papá noeles y todo eso En el hemisferio norte En navidad acá Como todo el hemisferio sur hace calor No tiene sentido Llegamos Me da gracia porque acá es como Hace tanto calor que es como si lloviera Es como te bajas del auto Y querés salir corriendo Entrar rápido a otro lugar Para volver a tener aire acondicionado Aquí está En el auto salió todo el intro de zombie Y me quedé re manija de escuchar el coro Y yo dije Ojalá es re lindo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué juro pasó eso? Pero por eso refería que quería ir a Argentina No, me lo dijo por esa cara mía así Me lo dijo además Me lo dijo como ¿Dónde era? Acá, ¿no? Ay, odio esto Odio perderme en todos los malls Era como en uno ¿A este? Claro Era como en una curva Dios mío Dios mío Hay tantos malls y todos son tan parecidos Tienen tantas cosas Que es imposible ¿Para allá? Siempre siendo todo un poquito más complicado De China Ah, ¿no? Ah, es allá Este patio de comida es interminable Es más patio de comida Que Menestram Ellos mío Hallados Sí Ahora sí Empezó el mod vulguero Es esto Hallados Sí Vamos Estoy nerviosa Mira, miren el vestido que encontró de él Te queda hermoso amiga, de verdad Te queda pintado Gracias No, hay algo acá que no voy a comer Si las mangas No voy a ver Me re gusta Cara de sexy Me encanta amiga, para mí te queda espectacular Es muy fresco Es re lindo Te queda re bien Yes, yes, yes ¿Querés que te ayude a desatarte? Por favor Me gusta porque además se puede usar por una entrevista de trabajo Ay, yo siempre lo que buscó Para estar linda nomás En el segundo pulgaron Encontramos esta bolsita de playa Que nos parece perfecta Se puede llevar hasta la manta de playa El termo, el mate Un cosito de hierba Los celulares Y tres cosas más Está buenísima Las llaves Muy buena Y yo me compré una remerita Y una pollera ¿Viste que le pedí el precio de la pollera? Es la primera vez que peleó un precio así Muy bien Muy bien Y eso también Porque le peleaste el precio Sí Están las últimas Le dijo Miguel la pagó Está buenísimo Es la mejor compra que hice en mi vida Y tendríamos que hacer un pasito por el super maxi ¿Qué tenemos que comprar el super maxi? Aceite Tomatello de árbol Salsa de soja Y no sé ¿Será eso? Renueva Closet Puede ser Sí Y se llama Closet Si tiene sentido Y cada uno tiene como un aroma característico Lo siento Ninguno bonito A mí me gusta este Bueno, ya terminamos el vulguero El chino y yo nos compramos bastantes cosas El chino se compró creo que dos pantalones Dos remeras Este bolsito que ya lo mostré Y no me acuerdo qué más Y yo me compré dos polleras Dos remeras Y alguna cosa ¿En el otro qué me compré? Ya me olvidé que me compré ¿Qué me compré en el segundo lugar que fuimos? Una remera también Una remera azul Y... Creo que no se compró nada Pues ortiva de corazón Y ahora estamos en el super maxi Haciendo compras de casa Y nos regalaron esta microfibra acá a UNE Ahí en el pulguero Re linda Me pareció ¿Será que es muy mala o qué? Perdona ¿Acá se fue regalado? Una prendita nos hubiese regalado Aceite normal Aceite de oliva Tomate de árbol Salsa de soja Salsa de soja Y como es un super maxi al que nunca había venido Voy a mirar qué onda su sección vegan Esa es la jingla bill 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 ¿Dónde te encontramos? Viendo guerra No, pero compramos un alcohol Parece que estaba viendo eso Pero me distrajo este precio 5,86 Son chiquititas Acercarse al punto de venta, por favor Señor Isilio Navilar Acercarse al punto de venta Señor Juan Romero Acercarse al punto de venta, por favor Señor Juan Romero Acercarse al punto de venta Amiga El vino argentino re caro Un jing a 9 dólares ¿El jing que es rico? El jing lo tenés a todo trago ¿A todo trago? ¿No es mejor un ron? Bueno, pero ya estamos hablando ¿De cosas qué? Mayor Le damos un ron Mira, mira esto Mira si reconoces la botella Sí, era la que tomabas agua en casa Es muy rico este vino ¿Es vino? Digo, ron Y está a 11, no está tan caro Es rico Digo, ron blando también Yo no sé cuál es la diferencia Para toda la convivencia Quería morirla Ay, mirá, te está como con estas asintas Para agarrarlo así Y chupar Porque si no, no lo podés agarrar Tipo Yo no sé nada de ron Este es rico, este es riquísimo Ya, llevemos ese ¿En serio me dices? Pero, ¿qué es mejor? ¿Es así o blanco? Así, ¿no? Así, pues Ya, pues Llevemos este Este lo podemos poner ¿Podemos hacer de todo? Tipo, esto con jugo de naranja ¿Ya queda bien? Uy, sí Qué rico este vino Con coca ¿Con coca? No sé, no tengo idea Sí, sí, esto es riquísimo Mirá, acá hay uno enorme Como el tamaño del de Empero De 20 dólares I like I like Bueno, este ron es muy rico Sí, ya Esto con coca cola Es cuba libre Bueno, listo Entonces ¿Ese? Ya Bueno Quiero que sean conscientes Que esto es un paso más Mirá lo que sale esto, chicos Un 66 ¡No! ¡Re caro! Está bien que dicen Que es de los mejores del mundo, ¿no? El Bacardi Y la van a Club 30 Che, igual este ¿No es mejor? No sé si estoy flayando Pero este está una lata más Y parece más bueno Pero capaz estoy flayando Precio unitario A partir de 3 unidades Pero precio hasta 2, 13 Precio hasta 2, 12 Yo quiero que compremos algo Que después no podamos Escabear todos los días Tipo Que sea muy fuerte Ay, no, no quiero ¿No es mejor este, chicos? Por un poco más, ¿o no? Yo no conozco Yo siento que esta marca La Re Contra Remil Conozco Esta no Pero Yo conozco O sea, estos se invirtieron En más diseño ¿Cuántos grados? No, mirá el diseño De esta botella Pero mirá el diseño De la etiqueta Mirá esta etiqueta La botella también Esa tiene 750 Y tiene 35 Volumen de graduación 750 y tiene 38 O sea, esto es re borracho Sí, 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 sí Por ese 3% Voy a pagar un poco más Pero... Pero bueno Ya, no sé ¿Este 750 también tiene? Sí Ah Igual sí Qué loco como el empaque cambia, ¿no? Porque este parece muchísimo más grande que este Sin embargo este Tienen lo mismo Ya, si te gusta ese Llegamos ese Yo digo porque este Tipo lo con... No sé Me suena al menos Sí, porque ese Habana Club también me suena Pero ya es más caro Este es Este es Y ese es Mi amor El carrito tiene Memochi Así que trata de no Abandonarlo Bueno, vlog Ya hicimos las compras de Super Maxi Lo más importante es que compramos un ron Con el que voy a intentar hacer una piña colada Y ahora estamos volviendo a casa Tenemos una larga Larga Caminata Por delante Larga Larga Long life To the king Long life Long life Quiero que den cuente su secuencia con el hubo, ¿verdad? ¿Por qué tanto, tanto bardo? ¿Por la derecha? No, por acá dice Sí, estamos bien Todo el tiempo ¿Y esto? ¿Una canchita? Ah, no Qué lindo ver el cerrito atrás Me gusta Estas calles están re lindas Ay, qué linda casa Hay casas hermosas acá Miren esta con plantas Qué hermoso Y esta hora está linda para caminar Porque si queríamos venir Como que no sabíamos si venir caminando Y volver en Uber O venir en Uber Y volver caminando Creo que fue una gran decisión Porque íbamos a morir al mediodía Y ahora está re linda Hay brisita Es otra cosa ¿De qué es la bandera blanca con estrellas? De aquí Ya, quieren ser argentinos Ya Miren hacia atrás el sol poniéndose En la montaña Soy muy feliz Está re lindo acá Ya Arriba Arriba Yaguarma el auténtico Excelencia en sabor Qué horror No miren, muerte Qué asco Una torre de muertos Una torre de muertos Almuerzos ejecutivos El cucharón Come como en casa 2,60 Ya Arroz con menestra de almuerzo había 2,60 Mirá, por acá vamos a pasar por la piquita Ah, claro Por acá nos va a llevar Por abajo Está bien Está bien Supuestamente Es la más rápida Sí, sí, está bien Nos estamos yendo Pero quería filmar este hermoso lugar que encontramos Es muy lindo ¿Cómo se llama el lugar? Ah, la molienda Es hermoso Es hermoso ¿Cómo es? La molienda Ya, los voy a seguir Bueno, chau Chau Sí, cosas de cubos me encanta Sí, está buenísima Para las lucecitas Para el cuarto Amo Es hermoso Y es bastante simple ¿Sí? Es hermoso Me gusta que tiene algunos que son como canastos Y otros que son como cubos Me gustó todo el lugar Como que te rellamó desde la entrada Mirá la entrada toda pintada Este es el que les dije cuando pasamos por acá Es hermoso Me encantó Ay, ay, ay A levantar ¿Cómo se llama el lugar?